son cada vez más los recintos educativos en el estado de baja california los cuales se están preparando para el regreso a clases presenciales porque es bien sabido y conocido por todos y cada uno de nosotros que fue poco más de un año el cual duró el cese de actividades presenciales en todos y cada uno de los planteles educativos que se encuentran en los distintos municipios del estado de baja california desde kinder hasta universidad pero hoy en día son bastante los planteles educativos los cuales están realizando obras de limpieza saneamiento recuperación y rehabilitación de estos espacios que habían sido inutilizados por bastante tiempo y cabe destacar que bastantes habían sido vandalizados por parte de personas que como bien conocemos amantes de lo ajeno en este caso la secundaria técnica número 3 ubicada en la colonia Cuitlahuac de la municipalidad de Tijuana estaba siendo rehabilitada por parte tanto de padres de familia estudiantes personal directivo personal docente y administrativo así como también personal de la asociación civil enrique chiu el famoso muralista tijuanense se estaban realizando muy bonitos murales en uno de los muros de esta secundaria en el cual se podían ver muchísimas imágenes coloridas alrededor del mismo cabe destacar que todos esos esfuerzos se están realizando para dar una mejor imagen de este plantel educativo tanto para la sociedad así como también para la comunidad estudiantil hay que destacar todas esas obras buenas que están realizando en favor tanto del municipio como del estado sería buena idea que más planteles educativos sean recuperados y rehabilitados de esta forma para que con ello no sean vandalizados y se dé una muy bonita imagen a las colonias en las cuales se encuentran instalados estos planteles educativos con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález